...avanza de adoración y más, soquí más, pero que sea hablada, una alabanza, hablada, mi alma alaba a Dios en esta hora. Hay gente aquí que vivieron a la niña estribulada, tumbada, pero en esta noche el Espíritu de Dios está aquí para romper cadenas en tu vida. Vamos, comienza a adorar al Señor en esta noche, suelta tu lengua, suelta tu lengua, no solamente en el tiempo de los coros puede salir lanzando, también en esta hora, el Dios Todopoderoso quiere romper cadenas en ti. Vamos, suelta esa lengua y alaba a Dios en esta hora. Suelta la lengua, suelta la lengua, que masaje, mas rima. Vamos, hay gente que tiene que prenderse en esta hora, tiene que demostrar y el diablo que en esta casa hay poder de Dios. Cerra, vaca, calabajaya, senta alaba, soja, que masurita, man, solima. Vamos, sacúrase, sacúrase, sacúrase que el de condeno ha vuelto todavía. Hay alguien que viva la radio, saba, 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 senta alaba, Dios está aquí en esta noche. Vamos, vuelva la mano, vuelva la mano, haga algo para Dios, suelta esa lengua al cielo, suelta la vacaia. Hoy le ha hablado a los bienes y a los demorios. Suelta la vida en esta noche, hoy le ha hablado a todos principados, que querían dar a la iglesia. Suelta, suelta, suelta la vida. Vamos, haga guerra contra el sacanaje en esta noche. Haga guerra, haga guerra contra los demorios. Yo siento el poder de Dios que me llamó en esta noche, siento el poder del todopoderoso. El que quema los demorios, el que quebranta el yugo, el que cubre toda presión. Vamos, mire, 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 mire. Hay alguien que está peleando en el espíritu. Hay alguien que sabe que esto es una batalla. Suelta, senta alaba, calla, pava, senta alaba, soja. Vamos, comience a volar, comience a volar, comience a volar, comience a volar. Hoy se va a tomar la mesa, hoy se va a tomar la mesa. Se la va a dar la seta alaba, rico seta alaba. Vamos, adores, el mensaje va a ser corto, pero yo quiero que usted ya va a ver esta noche. Suelta su lengua, suelta. Mientras un te adora, los demorios tiemblan. Mientras un te adora, ese brujo se le apaga la vela. Suelta, suelta la vela, suelta la lengua, suau. Se paraba, calla, se va con la lujería que se le tenía atada. Se va con el espíritu de las tinieblas que querían dar tu finanza. Hoy esta noche se levanta un hombre de Dios parado en la derecha. ¿Qué pasa? Que nadie alaba a Dios. ¿Qué pasa? Que nadie alaba a Dios. Se daba a catar a la salla. Cabo, préndase en el espíritu, agarre esa espada de fuego y comience a pelear en esta hora. Comience, que hay demorios que tienen que respetar a la sierra del río. Hay demorios que tienen que respetar al balón del río. Dios mío, siento que el arce se está apreciando. Suelta tu lengua y alaba, suelta tu lengua y alaba, suelta tu lengua y alaba, suelta esa lengua. ¡Vamos, vamos, vamos, profetas! ¡Vamos, los gueristas! ¡Vamos, varones de Dios! ¡Vamos, varones de Dios! ¡Hoy tiene que levantarse alguien! ¡Vamos, varones de Dios! 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 ¡Abra la boca! ¡Satanás no respeta a gente aleluya pibia! ¡Satanás respeta a gente que sabe clamar en el espíritu! Satanás no respeta La gente que viene a llenar un espacio a la iglesia Satanás respeta A mujeres que saben pelear A hombres de aquí que saben pelear en el espíritu Gente que la maléluya Se han enfrentado con temor y con la malvada Gente que le han visto a la salla Rimo, senda a la bativa Sue para la calle Senda a la suiza Y yo siento que algo se me miento ya vivo Algo se me miento ya vivo Veo gente lanzando Gente adorando a Dios Esta hay una llama que se desrepienta Siento como que corriente de fuego Se está paseando por la salla ¡Sala! 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 Se va, se va, se va Se va todo lo que trataba Se va lo que tenía para tu finanza Ahora, 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 ahora Hay gente que te viene a dar a la sube Gente que vayan a la iglesia Pero que la casa no está dolando Suelta la suelta la suelta la suelta ahora Suelta esa lengua Y esa mujer de guerra Ese valente de guerra Es el hombre de Dios Que le dice al diablo, diablo De equivocarte conmigo Yo todavía tengo poder Todavía me queda ¡Fuego! ¡Vamos! Mute las voces Solamente los instrumentos vivos Amén Solamente los instrumentos vivos Solamente los que saben grabar ¡Vamos! 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 Que muestre al diablo Que usted es cualquier cosa ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Tiene manso que más Tiene que volver Para todos los cultos de avivamiento Tiene que levantarse de nuevo Las profetas Tiene que levantarse de nuevo Los guerreros Tiene que levantarse de nuevo Los hombres de Dios Y yo puedo ver Una oposición satánica Satanás Viene contra esta obra Algo grande Porque esta obra Sabe de movimiento Esta obra Sabe de acormentar Esta obra Sabe de meter Al Espíritu Santo Por eso es que Acá hay demonios Que quieren acormentar A la iglesia Por eso es que Acá hay demonios Que quieren sacar A la juvencita Sabay Acá hay alguien Que está parado Acá hay alguien Que le dice al diablo Mira diablo Conmigo no te metas Porque yo tengo poder Poder del Espíritu de Dios Alábalo 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 Poder del Espíritu A su nombre Levante su madre Dígale a Dios Háblame Aunque me duela Háblame Gracias Vamos dígale Háblame Vamos dígale Háblame Usted tiene boquita Que esta noche Dígale Háblame Porque yo quiero Escuchar palabras de Dios Y no palabras de hombre Vamos dígale Háblame Háblame No me consienta Háblame Que yo quiero Háblame Yo quiero saber Del Dios Que se movía en la salsa Y yo quiero saber Del Dios Que se movía En la bola de fuego Y yo quiero saber Del Dios Que arrabató La herida En el torbellino Y yo quiero saber Del Dios Que todavía responde Y yo quiero saber Del Dios Que sacamos Yo quiero saber Del Dios Que camina Sobre las aguas Háblame 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 Quiero escucharte Gracias a Dios Yo predigo Y tú sabes Yo predigo Y tú libertas En el nombre de Jesús Siéntese en esta noche En que se puede sentar Porque Dios está fuerte Siéntese en esta noche Que Dios está en este lugar Siéntese Mi alma Alaba al Señor En los que pueden sentarse Alma mía Adora al Dios Que vive Porque el Espíritu de Dios Está en la casa Y cuando Él está Mi alma Alaba al Señor Satanás Tiene que respetar Cuantos alaban La gloria En esta noche Cuantos alaban La gloria En esta noche Y a su nombre Sea la gloria Cuantos pueden decir Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero predicarles Que esta noche Poco el tema No dejes que Jesús Se vaya Amén Yo dije No dejes que Jesús Se vaya Amén No dejes que Jesús Se vaya Amén Vamos Alaba al gloria De la gloria En esta noche Escúchame bien Cuando yo estudiaba El libro de Cantares Hace algunos años Atrás Yo me di cuenta Aleluya Que Cantares Pastor Es un libro Que está prohibido Aún para los niños En Israel Y en el pueblo judío Porque el contenido Que este libro tiene Es un contenido pesado Cuantos alaban a Dios Porque Cantares Humanamente hablando Es la historia De amor Entre un hombre Y una mujer Que estaban enamorados El uno del otro A su nombre Sea la gloria Estaban apasionados El uno por el otro La Biblia dice Que ellos se enamoraban Constantemente A una mujer Aleluya Apasionada por el amado Ella lo estaba enamorando Ella estaba constantemente Hándoles palabras De amor Al amado Pero la Biblia Enseñó para siempre Que llegó un momento Que aquella mujer Comenzó a meterse Y comenzó a descuidar La presencia de Dios En esta hora Comenzó a perder La sensibilidad Comenzó Mi alma Al amado A perder Aleluya La dulzura Que antes tenía Comenzó Gloria sea el Señor A descuidar A descuidar Los pequeños detalles La pareja Está enamorada Siempre el hombre Está con pequeños detalles Hacia la esposa Y siempre la esposa Está con pequeños detalles Hacia el hombre Pero llega un momento Que la voz se apaga Llega un momento Que la llama se apaga Llega un momento Que la pasión se pierde Y comienzan a haber Problemas en la casa Comienzan a haber A llegar a Dios En esta hora La Biblia dice Que la sudadista Siempre tenía Una palabra bonita Para la madre Establece Que en ese tiempo Fue el sueño De la esposa Y ella escribe Y dice Por las noches Yo busqué en mi lecho Al que amaba mi alma Más ludo ayer ¿Sabe cuál es el problema? Que nadie está Donde no lo quiere Si al amado Se lo ve el Señor Si, aleluya Usted no le dé lugar A Dios en su vida Que Dios se merece Dios no va a estar En su casa ¿Sabe por qué? Porque nadie está En el lugar Donde nadie lo valora La Biblia dice Que la Biblia Comenzó a hacer Tu vida Se cansó Y se fue ¿Sabe cuándo Se dio cuenta? Ella se dio cuenta Que la Biblia Se había ido Cuando vino la noche Cuando vino la prueba Porque hay gente Que se siente Inconforme Viviendo una vida De Dios Que llena de pecado Y alejada de Dios Hasta que el pastor Le llega la prueba Hasta que le llega La tormenta Antes de que llegue La tormenta A ellos no les importa Nada Antes de que le llegue La prueba Tranquilo Pero cuando llega La tormenta Ahí es cuando Se acuerdan de Dios Pero ¿Sabe cuál es El problema? Que hay algunos casos Cuando llena Demasiados partes Hay gente que sabe El día que se bautizaron Hay gente que sabe El día que recibieron A Cristo Pero hay gente Que se les olvidó El día que Cristo Se fue de su vida Porque lo descuidaron Comenzaron a amar La inundicia Comenzaron a amar La carne Alábanos y los van Alábanos en esta hora Y a Cristo Se le respeta A Dios Tiene que darle El lugar Que Dios Se merece ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Esta historia Él dice Mano Alexander Aleluya Por las noches Busqué en mi lecho Al que ama mi alma Él ya lo dice Porque al que amaba Mis piernas Como muchos hombres Andan buscando A ver una mujer Hoy en día Aleluya Que andan en la carne Y mujeres que llegan A la iglesia A buscar hombres Y hombres que llegan A la iglesia A buscar mujeres Alabas Si lo vas a alabar En esta noche Pero mire Ella no dice Al que amaba mis piernas Ni al que amaba mi cuerpo Porque ella es perdida Que hay un amor Que más grande Que de cualquier hombre Aquel que ama tu alma Aquel que te ama Si me diga Aquel que te amas Ama Sienta allá Aquel que te ama Si me esperaba Nada No sé si no lo puede Alabar en esta hora Porque el hombre Busca carne El hombre Busca alineas El hombre Busca figuras Pero triste Cristo está buscando Consoles humillados Cristo está buscando Consoles dispuestos Cristo está buscando Alguien que le diga Y si me vives A buscarte a ti Solamente a ti Alma mi O sea mi Dios Y no me importa Al que ama mi alma Al que ama mi alma ¿Sabes? Porque cuando el hombre Traiciona Cristo se queda Cuando el hombre Da la espalda Cristo se queda Cuando el hombre Abandona Cristo se queda El único que te amó Cuando nadie te amaba Fue el rey de gloria El único que te dio vida Cuando nadie te quería Fue el rey de reyes A donde estuviéramos Fiel Y dice ella Llegó la noche Y comencé a ver Que ya no estaba Comencé a darme cuenta Que el se había ido A su nombre Seragoria Porque la cama Estaba vacía La cama Representa la intimidad El lugar donde Se incuban los milagros Y cuando Aleluya Usted se da cuenta Que el amado No está Se da cuenta Que la cama Se pone vacía Alaba Señor En esta hora Amén Cuando la casa Se pone vacía Y el amado No está en ella Alaba Señor Salgo Usted se da cuenta A toda la vida Voy a llevármela Despacio Usted se da cuenta De que algo Anda mal Usted se da cuenta Que antes Oraba Y clavaba Y ahora se dobla De rodillas Y deja dormir Que va Se vuelve Porque la casa Está vacía Y si la casa Está vacía Es un peligro Cuánto hará Para que Dios Cuánto hará Para que Dios Si el amado Se va de casa La casa Corre un grave Perigro Porque lo primero Que sucede Es que cuando El amado Se va de casa La casa Se pone fría Alaba 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 Hay casas Aquí que me están Escuchando Entiéndase La palabra Casa Hay templos Y mazos Que me están Escuchando Que hace mucho Tiempo Están fríos Porque el amado Se fue de casa Alaba la gloria Y están Aleluya Anorragados Por el diablo Satanás Los viene Temblando Satanás Los viene Asustados Alaba Satanás Los viene Alaba Porque la casa Se pone fría Cuando la casa Está fría A usted le da Lo mismo Lo mismo Lo de Dios A usted le da Lo mismo Lo del Espíritu Santo Cuando la casa Se pone fría A usted Que no le importa Venir al culto Cuando la casa Se pone fría A usted le da Lo mismo Pasar en el Facebook Todo el día Haciendo nada Perdiendo el tiempo Pero cuando la casa Está caliente Cuando la madre Está en casa Usted está atento Usted está metido Usted tiene la presencia Usted está volando a Dios No dejen que Jesús Se vaya Antes a usted Le importaba Venir a la vigilia Se fueron Antes usted Amaba las lenguas Hoy las crezca Antes amaba El mover Del Espíritu Santo Hoy lo rechaza Alaba Porque la casa Se puso fría Cuando la casa Se pone fría Usted también Saben defectos En todo el mundo Menos en usted Y mira como anda Ese manita Mira como vino El hermano Y te fijaste Que el hermano Vino al culto Pero vino Como que no haya venido Alaba Cuando la casa Está fría La iglesia Se vuelve Criticona Se vuelve Señaladora La iglesia Pierde tiempo En tortería Pierde tiempo En acabar Con el hermano Alaba Pierde tiempo Haciendo cosas En el mundo Cuando la iglesia Se pone fría Ahora ya no hay Ayuno Ya no hay oración Ahora ya no hay Busquera de presencia Pero aquí hay un remanente Todavía Que está parado En la brecha Que está sirve Alabando Alábalo si lo vas a alabar En esta noche Alábalo Cuando la casa Se pone fría La prueba Te manda al mundo Alábalo Cuando la casa Se pone fría Usted le va a contar Los problemas Del vecino Y le va a contar Los problemas Del hombre Y no corre a Dios Cuando la casa Se pone fría Hay gente evangélica Que corren A leer el horóscopo Hay gente evangélica Que corren A buscar al brujo El Señor Repreta al diablo La vida Decía Alcharé mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Dios Solamente en Dios Hay consuelo Solamente en Él Hay esperanza Solamente en Él Hay salvación ¿Cuántos alaban a Dios? Tenga cuidado Que su casa No se ponga fría Tenga cuidado De que Jesús No se vaya de su casa Se vuelven los que alaban Se vuelven los que alaban Cuando la casa está fría Usted ya viene amargado El punto Viene serio Ya no da la mano Da los dedos Camina en odio Con el hermano Se vuelven los que alaban a Dios Camina en celos espirituales En envidia Alaba la gloria del Señor En esta oda Viene a buscar carne Pero no viene a buscar espíritu Hay muchos que comenzaron Que el espíritu Y terminaron en la carne Terminaron en la chuleta Se vuelven los que alaban a Dios En esta oda Tienes que saber Que si la casa Se no sofría Que en esta noche El espíritu de Dios Está aquí Para encender la llama de huevo Número dos Es un peligro Que Jesús se vaya de casa Porque cuando Él se va de casa Llegan los amantes A su nombre Si el esposo No está en casa Los amantes Llegan Se vuelve el esposo Para los Estados Unidos Y ya comienzan El montón de cuervos Hay sierves Que yo la miro diferente Se vuelven los que alaban a Dios ¿Sí o no? Hay siervitos Es que yo lo veo Como con buena gracia Alaba la gloria Cuando el esposo No está en casa Los amantes llegan ¿Y sabe cuál es el problema De la iglesia? Que hemos sacado A la mano de la casa Y hemos metido A los amantes Hoy la iglesia Está llena de apostasía Hoy que a nadie Quiere defender la doctrina Porque hemos sacado A la mano Antes había hombres Y mujeres celosos De la palabra Hoy un duentiendo A Chihuahua Y agúnteo Sin vergüenza Se sube En el altar De Dios Pero antes A mí le respeto Porque el amado Está en casa Por eso es que hemos metido La apostasía A la iglesia Ahora Si canta reggaetón Da lo mismo Si canta ranchera Da lo mismo Si canta merengue Da lo mismo Si canta rock Da lo mismo Si anda con minifalda Da lo mismo Yo no quiero reggaetón Ni minifalda Yo no quiero A la mano en casa Yo no quiero A la mano en casa Vamos a sacar La apostasía De los amantes Vamos a sacar El mundo De la iglesia Aunque nos indica Aunque nos señale Queremos al amado Por eso es que Por eso es que la iglesia Cuando el amado Ya no esté en casa Entonces vamos a meter El reggaetón Para que el joven venga Vamos a meter la minifalda Para que la jovencita venga Vamos a meter la droga Para que el marihuanero venga Para que el señor Reprenda al diablo La iglesia no necesita métodos La iglesia necesita El espíritu santo El problema es que El espíritu santo No viene Si no hay oración Si no hay sometimiento Si no hay santidad Porque sin santidad Nadie verá El rey de reyes Y señores Y señores Si no hay oración Pero dámelo Con fuerza en esta noche Cuando el amado Se va de casa A mí Llegan los amantes Entonces ya comienza A ver Mensajitos De corazoncito Pecaditos Ocultos Yo venía hablando Con un siervo Y en la mañanita Y le decía El problema con el hombre Y con la mujer Que cuando la mujer Está feita La denuncia Delante del pastor Y dice Mira esta es esa vez Me anda buscando Pero si esa vez Es bonita Se cierra en el pico Alaba Si acá está feo Y está trompudo Se calla Pero si está bonito Aluña Perdón Si está feo Lo reprende Pero si está bonito Se queda calladito Comiéndose el pecado En silencio Más de la mano De este en casa Los pecados ocultos Llegan Y no hay nada Más peligroso Que una iglesia Llena de pecados ocultos Que la Biblia dice Que todo lo que Estén ocultos Va a salir a la luz En el tiempo Y forma Todo lo que Hice hacer secreto Saldar a luz Alguien de la vida Dios en esta hora Y no oro Para que aquello Que salga a luz Sea Las oraciones Que existen El secreto Los ayunos Que existen El secreto Pero si hay un pecado Que salga a luz Por amor A la obra de Dios No hay nada Más triste Que No hay castigo Más grande Que el pecado oculto No Alguien que Tiene pecados ocultos Camina sin paso Dependiéndose De todo mundo Miren ¿Sabes quiénes son Los que critican más? Los que tienen Sus pecaditos ocultos Alguien dijo Vi alma a lavar al Señor Aleluya Los católicos Son como el perro Agarran El vómito Lo vomitan Y se lo vuelven a comer Y salió un católico Por ahí y dijo Los evangélicos Son como el gato El gato De feca Hace un hoyo Y tapa el excremento Así es el evangélico Hoy en día Cree que puede esconderse De Dios Pecando en los secretos Cree que puede esconderse De Dios Pecando en silencio Que le escuche de bien Mientras haya Hombres y mujeres de Dios Parados en la brecha Y Dios se irá revelando Los cultos Y Dios se irá revelando Los misterios Y a su nombre Sea la gloria Que aplaudan fuerte A Dios que vive En esta noche Alábalo Alábalo Por eso es que la iglesia Aleluya Ha metido mucho más antes Lento entre hermanos En vida entre siervos Sé lo ministerial Que yo soy el que habla Más lengua Que yo soy el que Predico más bonito Que yo soy el que Canta más bonito Que yo soy el apóstol Que yo soy el profeta Que yo soy el que Durí Aquí el grande Se llama Jehová Aquí el que merece Gloria Se llama Jehová Aquí el que merece Exaltación Se llama Jehová Tiene que volver Los tiempos Donde la gloria Se le daba Al que merecía la gloria No queremos gloria De hombre Queremos gloria Pero gloria De Dios Entonces la cobra De la carne Comienza Comienza Aquí hay gente Que no se habla ¿Qué bueno? Saluda el que le queda al lado Y dígale Yo te amo Dígale Yo te amo Pero día Dígale Dígale Una cara bonita ¿Cuánto se habla al Señor? A su nombre Número 3 Cuando el amado Se va de casa El ladrón Entra A su casa Como si fuera La de él ¿Sí o no? Si no hay alguien Parado en la brecha El ladrón Llega Hace lo que quiere Y no os pide permiso Y usted está tranquilo Hay gente aquí Que está durmiendo Con el diablo En la casa Y no le estáis hablando De la suegra Porque hay gente que ¿Cuántos alaban al Señor? Tienen al diablo Durmiendo en la casa Tienen al adulteo Durmiendo en la casa Tienen la pornografía Durmiendo en la casa Tienen al chile Durmiendo en la casa Tienen hipogresía Durmiendo en la casa Saca el ladrón De la casa Y mete a la mano Lo tienen en el sillón Y le echan aire No mentiras Miren Eso es un plan bonito ¿Y sabe cómo le llaman El ladrón hoy en día? Le llaman debilidad Ay pastor Es que la carne es débil Señor respeta al diablo En esta noche Ay pastor Es que caí el pecado Pero yo voy a pedir perdón ¿Cuántos alaban a Dios? Tienen que volver El amado a la iglesia Tienen que volver El amado a los altares Tienen que volver El tiempo Donde le lluvia Se respetaba La presencia de Dios Tienen que volver El tiempo Donde el diablo Se sentía incómodo En la iglesia Donde los demonios Tenían que salir Corriendo de la iglesia Tienen que pagar Se la brecha Y la ciudad Que diga El amado Viene Para casa Por eso es que la Biblia dice En paz Está el hombre fuerte Y en paz Está todo lo que posee Hasta que llega Uno mayor que él Hay dos maneras Para que el diablo Entre en una casa Solamente dos La primera es Que la casa Esté Vacía Y la segunda Es que haya Una puerta abierta Hay muchos Que tienen puertas abiertas Y hay otros Que tienen la casa vacía Porque ya no hay búsqueda No hay sometimiento No hay revelación Del espíritu Hoy tenemos Muchos profesionales En los altares Mucha gente Que se sabe De memoria De la Biblia Pero que no Vive en nada De ella Han ocupado la Biblia Como desodorante Escúcheme bien Pero una Biblia Bajo del brazo No le cambia la vida a nadie Que una Biblia En el corazón Le cambia la vida a cualquiera El problema Es que estamos leyendo mucho Y estamos haciendo poco Pero comience a leer poco Pero poco que vea Práctiquelo Príbalo Déjate de vivir Con testimonio Y la subamita Se despierta y dice La casa está fría Los amantes Comenzaron a mandar Whatsapp El ladrón Quiere robar Mi bendición Esto está serio Y ella dijo Y dije Me levantaré Ahora ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuánto me está entendiendo Esta noche? Me levantaré Ahora Diga conmigo Es ahora Me encanta La actitud de ella Porque ella Reclamó Y cayó a cuenta Que el mejor momento Para levantarse Y para percibirse Es ahora Hay muchos Aquí que el diablo Los quiere destruir Satanás No anda buscando No lo anda buscando Usted para tirarle besos Ni para tirarle pupusa Alaba Satanás No te quieres matarte Acabar contigo Destruirte Tirarte al piso Pero el señor Lo respeta Mientras el diablo Quiere matarte Rito vivo Para que tenga vida Para que venga Aleluya En la fiesta de guerra Si lo vas a alabar Alaba Esta noche Si lo vas a alabar Alaba Ella dijo Me levantaré ahora ¿Cuánta gente El Espíritu Santo Llega por la madrugada Le toca Y se echa la cobija encima Y se escapa ¿Cuánta gente Pasan todo el día Metido en ese teléfono Y cuando van a orar Parece un resorte ¿Cómo es un resorte? Le dicen a Dios Tú me entiendes Tú no eras así No eras así Hay gente que sabe Que el diablo Los ha venido matando Despacio Hay gente que sabe Que el diablo Ha venido acabando Con ellos lentamente No eras así Cuando comenzaste Le dijiste a Dios Úsame Y sálvame Pero te dejó importar Comenzaste a vivir De un pragmatismo Y un sistema Pero no De la mano Antes te levantabas Por las mañanas Y hacías lo que La suramita hacía Llegaba a donde la mano Con su café Su comida Amado Aquí le traje Antes que usted Se levantaba Por las mañanas Y lo primero Que usted decía Era orar Era buscar La presencia De Dios Pero hoy Hay gente Que lamentablemente Lo primero que hacen Es revisar su teléfono Hay gente Hoy en día Que aleluya Antes pasaba Tiempo en la intimidad Con Dios Pero comenzaron A descuidarlos Lentamente Cuántos alaban Al Señor Y a su nombre Cantar El capítulo 3 El capítulo 3